Mi nombre es Adalila Cayo. Inicie jugando fucsal en el colegio donde cursaba quinto grado. Ahí fueron mis inicios en el fucsal y luego comencé a disputar lías de barrio hasta llegar a primera división. He jugado en los equipos de UNAM Managua, Wacer FC, Juventus Fucsal y hoy actualmente estoy en el equipo de Wacer FC. Para mí representar a la selección nacional es un honor, es un orgullo, es algo que siempre he tenido como objetivo y gracias a Dios se ha dado la oportunidad. De nuestra participación en el premundial espero que podamos lograr la clasificación al mundial de la mano de Dios. Mi mensaje para la afición del fucsal es que crean siempre en las personas que representan esta hermosa disciplina ya que lo hacemos con mucho orgullo y con mucha dedicación.